Tengo la suerte sobre esta muerte Inevitable de mantenerme Ando siempre con la fuerte Sensación de tener en la vida más que una adicción Tengo la suerte sobre esta muerte Inevitable de mantenerme Ando siempre con la fuerte Sensación de tener en la vida más que una adicción Son la madrugada fría las que me hacen desplegar Pues van las ventanas, escucho como se cierran al cesar Apegado al segundo, es mi manera de poder variar Esta trágica drama que engaña con tanta farsa Con tanta salsa, otra drama, otra drama Que quieren coserme dentro de su sábana Quieren coserme dentro de su sábana Soy lo que soy, lo que mismo pinto Lo que soy, lo que mismo pinto Lo busco en mi destino Escucho Hip Hop Y es del serio, es un misterio Tener que alucinarte Tener que alucinarte dentro de este cuento Tener que alucinarte Tener que alucinarte Tener que alucinarte No es pretexto que me encuentre sobre este cielo Cálido papel Que quiere volverme dentro de su piel una y otra vez Mi dedo refleja lo que tu nunca supiste resolver No espero llamadas ni un puto mensaje No te reporte, escuches madre Rap de lodo, para nosotros Pa' los que critican y causan soborno Puerco, puerco, falso No mentiras Del estado Vienen a bajarnos Dictaturas tuyas No podrán calmarnos Heeeh Tener que alucinarte Tener que alucinarte O de la mierda Y tal que alucinarte O de la mierda O de la mierda O de la mierda Gracias por ver el video.